Hola, ¿cómo están? Dios me les bendiga, sean bienvenidos una vez más. Muchísimas gracias por estarme acompañando el día de hoy. Hoy les voy a traer un video de limpieza, un video de motivación para que ustedes se animen también a estar limpiando lo que es su casita. ¿A cuántas de ustedes les gusta mantener su casa limpia, que huela rico? En lo personal, siempre se los he dicho, yo soy una de ellas. Siento como que si me acabo de dar un baño cada vez que yo tengo mi casa así limpiecita. Gracias a Dios que ya tengo el tiempo para disfrutar más de lo que es aquí en la casa. Gracias a ustedes por todo su apoyo. Así es que espero motivarlas con este video de limpieza que les voy a estar compartiendo lo que va a ser aquí en mi sala. Vamos a limpiar estas mesas que ya me hace falta porque siempre se los he dicho. Aquí en mi casa se acumula como mucho polvo, es como un tamito. Y más que todo en mis mesas de espejo y en estas mesas, créanme que en ese vidrio se acumula un polvito que tú pasas la mano y ese polvito te queda en la mano. Las que tienen ese tipo de mesa, por favor, déjenme saber en los comentarios con qué ustedes limpian lo que son sus mesas. A veces siento que es que le pongo lo que es mucho Windex o necesito usar otro tipo como de telas o algo para estarlos limpiando. No sé, yo quiero leer sus comentarios. Por favor, déjenme lo compartamos. Aquí también no solo es de compartir decoración, sino de motivarnos unos a otras de cómo es que limpiamos también nuestra casa. Lo bueno de hoy también, mi gente, que venimos en colaboración con la compañía Yantú. Este es un vendedor de Amazon que me estuvo enviando esta aspiradora. Es especialmente para estar limpiando lo que es en el carro, pero yo le voy a estar dando doble uso hoy en día porque yo quiero utilizarla porque está súper manual, está súper livianita. Yo la quiero especialmente para estar limpiando mis muebles, lo que son también mis sillas porque yo levanto lo que es la parte de arriba del asiento para estar aspirando. No tenemos niños pequeños en la casa, pero créanme que sí se acumula mucho sucio lo que es dentro de las sillas, más que todo y también en las orillas del mueble. Se acumula mucho polvo también en las ventanas y les digo, no sé ni por dónde entra tanto sucio, tanto polvo y más que todo también lo que es en el tapete. Muchísimas gracias por estarme acompañando. Gracias también a la compañía Yantú por haberme enviado esta aspiradora que está perfecta, está súper manual. Siempre me gusta que las cosas sean súper prácticas al momento de estar limpiando lo que es aquí en mi casa. Te voy a estar dejando las imágenes para que veas cómo es que viene empaquetada lo que es la máquina y para que vean que está súper práctica. También te voy a dejar las imágenes, unas ahí cortitas, para que veas también lo buena que es para estar aspirando lo que es en tu carro. Gracias una vez más a la compañía Yantú. Y ahora sí, pues vamos mis chicas a comenzar con esta limpieza el día de hoy. Y así es como viene la aspiradora, chicas. Miren, tiene un excelente tamaño y está súper, súper manual. Así que vamos a abrirla. Bueno, yo ya la había abierto, pero pues voy a mostrárselas a ustedes para que vean cómo es que viene empacada lo que es esta pequeña aspiradora. Miren, viene así, cubierta con su propio plástico. Y miren el tamaño que tiene. De verdad que se me hace a mí súper práctico y más que todo para estar limpiando lo que es en el carro. Viene también con su cable USB para que tú la conectes. Bueno, yo ya la estuve cargando, chicas, por eso es que está así. Ya la cargué. Está súper práctico, miren, para conectarla. Y en la parte de aquí de atrás de la agarradera es donde tú lo vas a estar conectando para estarla cargando. Y también viene con sus propios cepillitos. Vamos a sacar todo esto. Viene con estos dos. También te trae lo que es la guía para que tú pues la vayas a estar utilizando. Viene también lo que es en dos idiomas. Y miren, así es como viene, mis chicas, de práctico lo que es esta maquinita, miren. Para que vean ustedes. Ya esta la pones acá. Tiene que trabar muy bien. Miren, vamos a quitarla. Lo introduces. Y esto ya está listo para ir a aspirar en el carro. Eso es lo que me gusta, que trae esa brochita. Y de aquí tú la enciendes. Miren, súper fácil. Para encenderla y para apagarla. Para estarla limpiando solamente vas a presionar este botón. Y miren qué fácil está. Así es como tú lo deberías de estar sacando. Sacas el filtro también. Que lo que me gusta del filtro es que es metal, chicas. Eso está súper bien. Eso es lo que a mí me gusta. Porque es metal y miren qué fácil. Ahí está. Hasta que eso truena, ya está listo. Así es que vamos a comenzar. Ahora sí, pues hacer esta pequeña limpieza. También le voy a estar dejando los clips ahí. Para que vean cómo aspira lo que es en el carro también. ¡Suscríbete al canal! 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 Les voy a mostrar ahora para que vean el sucio que estuvo saliendo de mis muebles. Porque yo de aquí logro ver, no sé si logro ver por acá todavía ese sucio que fue solamente del mueble y de las sillas. Así es que vamos a... Miren, de aquí solo lo presionas y lo jalas. ¡Suscríbete al canal! 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 Al igual que esta otra yo desde aquí logro ver todo el polvo que tiene pero bueno vamos a comenzar ahora sí a limpiar estas dos mesas y a pasar también la aspiradora que la aspiradora que yo tengo trae también lo que es barredora de piso y también para estar aspirando. Ya me habían enviado una anteriormente no sé si se recuerdan de esa aspiradora no recuerdo la marca pero esa aspiradora mis chicas se me arruinó no sé qué pasa ya no carga y como me gustaba también porque era súper práctica para estar limpiando pues lo que eran los muebles pero bueno déjenme saber si alguna de ustedes la compró y hable mucho vamos a limpiar. ¡Gracias! 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 Estamos en mi carro miren cómo está pues de sucio vamos a aspirar todo eso por allá es donde está como más sucio también aquí los asientos pero vamos a aspirar para que vean cómo está de potente esta aspiradora. Ya está limpiecita miren ahí estuve dejando la aspiradora ya está todo limpio limpie muy bien esta mesa de espejo ya está rico que unir. Uno no quiere ni tocar nada porque ya quedó limpiecita lo que es aquí mi sala limpiamos muy bien las mesas aspiré ya sólo me falta darle como una pasadita con el trapeador cosa que no lo hago seguido en este piso porque casi no entramos pues por esa puerta pero ya lo demás limpiamos la chimenea miren allá tengo todavía lo que es el papel con el que anduve limpiando. Algo de lo que no saben ver ustedes aquí en el canal es este mueble chicas es un mueble viejo que mi esposo me compró en la tienda de segunda y no lo quiero retirar porque no sólo yo vivo en esta casa chicas pues aquí todos lo usan. Esta silla así larga la silla floja le llamo yo a esta porque aquí es donde se vienen y como está también al frente de lo que es la televisión a los muchachos les encanta venirse para acá y también con mi esposo si están tomando algo pues lo ponen allá a un lado. Así es que por eso no lo quiero quitar sé que no me va con mis otros muebles pero bueno ni modo chicas ni modo lo utilizan mucho así es que yo también los dejo a ellos que disfruten aquí también en la sala no solamente soy yo la que vive en esta casa pero bueno así es como luce ya mi salita ya limpiecita chicas. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final de este video Dios me les bendiga gracias por acompañarme una vez más yo como siempre les mando besos a todos ustedes abrazos de oso mi gente lluvia de bendiciones no se les olvide que le voy a estar dejando el link de esta aspiradora que me estuvo enviando la compañía Yantú se lo voy a estar dejando en la cajita de información. Gracias a todos ustedes de verdad que se las recomiendo ya estuvieron viendo ustedes lo bueno que limpia así es que muchísimas gracias Dios me les bendiga y si Dios quiere mi gente nos vemos con un nuevo videito bye.